Hola a todos, soy Joana y hoy os traigo un paso de twerk en el suelo. Este paso puede partir de otros dos pasos anteriores, tanto la basculación fuera-dentro como el babel. Los tenéis por ahí explicados en otros tutoriales por si les queréis echar un vistazo. Nos colocamos. Me coloco en la posición de twerk en el suelo. De momento voy a colocar las manos en el suelo. Luego también podéis hacerlo con codo, eso ya como os apetezca. El paso consiste en una pierna se va a adelantar y la otra se va a ir hacia atrás. Para este paso yo normalmente cuando hago cosas de suelo coloco los empeines hacia adentro. Es algo mío, que realmente hay gente que los coloca hacia afuera. Eso cada uno como mejor le venga o menos daño le haga. Sin embargo, para este paso como necesito deslizarme, voy a colocar los empeines, los pies hacia afuera. Si necesito poder deslizarme en el suelo. Si coloco las puntas hacia adentro, lo único que voy a hacer es impedir ese deslizamiento. Me voy a frenar. Entonces, importante, coloco los pies, los deditos del pie hacia afuera. De aquí, lo que vamos a hacer es una pierna hacia adelante y la otra hacia atrás. Y cambio, y cambio, y cambio. Esta es la base del paso. Uno y otro. Cuidado, porque muchas veces tendéis a hacer este movimiento. En vez de sacar la rodilla y el pie hacia afuera, os colocáis y hacéis este. Desde aquí yo no voy a poder hacer ningún movimiento de basculación ni de babel. Tengo que tener las rodillas hacia afuera y los pies colocados hacia afuera. Entonces, antes de empezar, basculación, fuera, dentro, fuera, dentro. Podéis dar, normalmente el golpe, yo lo doy dentro. Golpe, 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 golpe. Sí, entonces, cada vez que abro una rodilla, voy a dar un golpe, golpe, golpe. En el transcurso de un cambio de pierna a otra, subo, basculo hacia afuera y cuando cambio, golpeo hacia el suelo. Y cambio, y cambio, y cambio, y cambio. Podéis hacer simples, podéis hacer dobles. Podéis hacer cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Eso ya dependerá del ritmo de la música o de lo que estéis buscando. También podéis hacerlo más rápido. Uno, dos, tres, cuatro. Más despacio. Más despacio. Uno, dos, tres, cuatro. Os voy a hacer este movimiento de frente, más que nada porque si lo practicáis en casa o tenéis algún espejo, que sepáis cómo se tienen que ver las rodillas. Lo que he dicho, nada de aquí. ¿Sí? Ni tampoco, esto es jugar ya más adelante, una vez que tengáis la técnica acogida, podéis emplearlo. Pero realmente el movimiento es un adelante y otro atrás. Adelante. Realmente la rodilla siempre se va a mover como en la misma línea. ¿Sí? Vale. Volvemos a la posición. Ya hemos hecho con basculación, dentro, dentro, dentro. Este mismo paso lo podéis utilizar haciendo el babel. Que si os recordáis, era algo de esto. Podéis mirar algunos tutoriales para verlo. Entonces, lo mismo. Movimiento adelante y atrás. Y lo que voy a hacer es, empiezo con el babel. Y las rodillas van adelante y atrás. Siempre con el mismo movimiento. Lo que he dicho, las manos. Si os cansáis, podéis utilizar los codos. Y hacer lo mismo. Con basculación. O con babel. ¿Lo tenemos? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!